buenos días buenas tardes buenas noches a la gente que está detrás de ese dispositivo televisivo bueno les voy a explicar estuve haciendo el registro de la recorrida así la explicación de los murales los chicos que se presentan y no quise cortar nada por lo tanto voy a hacer cuatro vídeos de la recorrida si ya estuve ahí como segmentando va a haber cuatro vídeos miren la exposición como cambia mi cara con la luz sin la luz bueno voy a tener que poner cortina y se tienen que quedar hasta el final del vídeo porque hay una explicación un dato de vital importancia los dejo con el vídeo lindo 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 aquí seguimos monjes en el encuentro por el agua encuentro de muralismo por el agua y hoy vamos a hacer la recorrida por los murales así que espero que lo disfruten porque los chicos han trabajado mucho y ha sido muy interesante comenzamos con el recorrido la distancia está hola yo soy xamilio cruz del eje del norte de córdoba de jairo aceitunas y demás y ahí escuchaba recién un comentario porque nosotros andamos con la escuchando siempre y un hombre decía la integración de un albañil con el arte creo que por ahí decía un hombre y bueno me parece que este como por ser el primero me parece que está bueno justo rescate esto porque esta es una integración de el arte mío con la tal pelé el propietario de la casa donde más allá que la obra es bastante simple sintético intercambiamos un montón de conocimiento en la pesca yo de mi ciudad hemos comido peces hemos charlado de fútbol de arte así que me parece que está bueno que este es el primero agradecer a todos que vengan a la recorrida porque también es importante para nosotros a la gente que apoyó que puso su granito de arena de la pintura la estadía y bueno eso me parece que está bueno porque el mural de esto la integración el arte el conectarnos con la gente del lugar y aprender su cultura y nosotros dejarles una obra una pintura un laburo como quieran rotularlo lo más sintético es que yo venía con otra idea en la cabeza llegué acá me quiero me propuso al ichi pintar en la casa de pelé yo dije acepté sin pensarlo y bueno desde ahí empecé a gestar la idea de mi mural que era escucharlo era hablar de la pintura de las redes de los peces o sea era como unos era la idea de unos hombres como que brotan del agua la idea de los de los barquitos de papel era también porque también yo lo tomo como la forma de pintura algo lúdico de disfrutarlo también y bueno después más allá de todo es un poco de composición de colores usar el fondo aprovechar que él también puso hermoso su casa para para esto así que nada agradecerle el laburo de los demás chicos la verdad que son geniales todos ahí también nosotros nos nutrimos entre nosotros más allá de las chacarelas y demás y nada agradecerle al ichi a los organizadores al dueño de casa que me gustaría que diga algo no sé si va a decir algo él también se puso la camiseta y nos cocinó me trató de 10 así que esto también es parte del encuentro bueno gracias por estar acá él es el dueño de la pared que muy amablemente nos brinda este espacio para que bueno nosotros podamos trabajar gracias bueno mi nombre es julieta yo vivo en villa maría córdoba esta vez la temática como es el agua esta obra se llama llamado los guerreros de la luz lo que simboliza es un niño tocando un instrumento que es una caracola que se llama pututu o pututo y lo que hace se usa mucho para las ceremonias religiosas las ceremonias de pedido de agua de lluvia y bueno entonces lo que hizo representar es esta idea no volver a llamar a la gente que luche por el agua que luche por nuestro espacio nuestro medio ambiente nuestra tierra que estoy segura que todos somos guerreros de de cuidar lo que es nuestro así bueno eso gracias bueno me llamo selina soy de santa fe y bueno anita pablo amigos de años de aquí de monje también y bueno hemos participado en conjunto de la construcción de la imagen y un poco bueno era reivindicar también a la mujer la lucha por el agua la luna y todo lo que influye en la naturaleza con respecto a la integración natural y estos seres que fueron surgiendo de estas historias que acá don víctor llena siempre nos ha compartido con sus canciones y bueno más allá de la imagen que uno traía escucharlo a víctor contar una historia de esta mujer de esta diosa que era digamos la protectora la creadora que ahora lo va a explicar un poco mejor él es como que le pusimos nombre y se llama tijuané así que bueno ahora víctor les va a contar por qué y lo demás bueno fue una construcción de seres que tienen que ver con el agua con la naturaleza la cerámica porque anita es ceramista y bueno así que hasta iba lo mío me gustaría que ellos también puedan contar algo de esta construcción y el víctor víctor que invitadísimo bueno muchísimas gracias mi nombre es víctor chena soy músico autor y bueno esto no estaban los planes creyeron conveniente que yo les cuente las tribus que estaban asentadas en estas costas eran básicamente chaná y su deidad máxima se llamaba tijuané eso más o menos lo que uno pudo ir leyendo de todos los los relevamientos aunque algunos son muy modestos que se han ido haciendo y no tenía una forma después era muy representativa en la mujer en la comunidad chaná era quien guardaba en la memoria pero no tener escritura transmitía el conocimiento desde desde el idioma y bueno no sé cómo anoche o antes de anoche que presentamos un pedacito de la huesa en la arena ellas escucharon y seguramente han visto la huesa en algún momento y entonces escucharon tijuané y a mí verla así me emociona muchísimo no sé si tenía una forma pero si tiene que tenerla esta deidad debe ser mujer porque hay una gran deuda con la mujer en la costa con la mujer en todos lados pero en la costa dios míos así que es nada honrado y vamos tijuané bueno yo agradecerles a todos a los organizadores esto es una medicina también es arte pero el arte es medicina porque nos llena el alma nos despierta nos revaloriza nos reconecta contarle una anécdota nosotros estábamos como colaboradores en el mural de crinejo y quedaba una parecita y dijimos con Pablo bueno si terminamos le digo tengo una imagen de una mujer niña con una vasija y una lechuza y la luna atrás y bueno no sé yo no tengo mucha tampoco experiencia y ojalá lo pudiera llevar y cuando se le empieza a pintar y está bueno entonces me parece que es lindo que cada ser que nos encontramos todos en la vida tenemos siempre un canal de conexión con nuestro entorno a través del relato a través del canto a través de lo que oímos de lo que soñamos de lo que visualizamos de lo que de lo que sea invito también que esa red se revalorice y se confíe porque en un pensamiento es tan occidental donde todo es tan académico tan se te aprueba no se te aprueba para hacer no revalorizamos estos saberes me parece que revalorizando son los llamados como está expresando julieta en su mural no tenemos que ser especiales ya somos seres especiales entonces todo aporte tener a esta red y esta construcción que nos va a despertar a los que ya estamos y a los que todavía no así que bueno yo les agradezco porque a mí me lleva mucho el corazón y para este hogar también que esta imagen esté acá vibrando y expandiéndose me parece hermoso así que gracias hola yo soy ro rocio de lobos de paraná entre ríos y es mi primera participación en este encuentro que bueno me voy llena de cosas bellas de gente linda de distintos lugares que hemos creado como lazos lindos una experiencia sumamente enriquecedora realmente cuando me plantearon en la temática imaginé una escena de un surubí casi jugando saltando en el agua integrándose con la naturaleza y bueno eso es lo que interpreté y quise representar en mi mural espero que a los dueños les guste que no sé quién es pero bueno con todo mi amor acá y con la ayuda de los vecinos que increíblemente no nos atendiendo no todo el tiempo es espectacular así que agradecida con la organización y ojalá que sirva de ejemplo para poder hacer lo que se puede que se puede lograr hay que seguir luchando en pocas palabras y para ser concreto van a google de youtube les va a abrir la página en youtube esto está medio lento pero bueno es lo que hay y donde dice buscar ahí van a poner mi nombre van a poner martín grau e inmediatamente aparece en mi carita ahí y se van al costadito donde dice suscribirse suscribirse están suscritos a mi canal y muchas gracias y hasta la próxima y